¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes? ¿Esto recuerda a ti un momento muy especial en la niñez a hoy? ¡Claro que sí! Me recuerda a todo. Cuando era pequeñito salí a jugar con mis amigos a la calle, a jugar béisbol en mi país. Muy emocionado de ver jugadores también que eran muy fanáticos de ellos. ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¡Qué te sientes! ¡Ahora te sientes! Me siento muy buen día! ¡Ahora te sientes! 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 ¿Cómo te sientes este día al ver tantos niños sonreír? ¡Oh, mi corazón está muy feliz porque todos los niños aquí que muchas veces que no puede hacer con Navidad y aquí con los Dodgers sí pueden! Bueno, seguimos aquí en el gran evento de los Dodgers de Los Ángeles y la Fundación Dreams. Silvia, ¿cómo te sientes al ver tantos niños sonreír esta mañana? ¡Muy alegre! Para ver los niños recibiendo los zapatos y los juguetes y conocer a los Dodgers. Estoy bien contenta, bien feliz. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bendecido de poder estar aquí con los Dodgers de Los Ángeles y ayudarlos a ayudar a todos los niños, a proporcionar los zapatos y los juguetes que traemos. Y cada vez que puedas ayudar, siempre es una bendición. Bueno, veré a Visión en los mejores eventos deportivos también aquí en los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers de Los Ángeles se hicieron presentes, regalaron pelotas, estuvieron dando autógrafos, ya vieron las imágenes ustedes de lo que sucedió esta mañana aquí en Los Ángeles, California. Y para ser exactos, en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Y qué mejor que las grandes leyendas atrás de mí, donde estuvieron firmando, saludamos a las grandes figuras del béisbol. Solamente los mejores deportes aquí en Berea Visión. ¡Gracias, Berea Visión, de la Foundation for Kids!